Buenas a todos. Os traemos el análisis de Pixel RIP 1995 para PlayStation VR2. Un vínculo con el pasado. En Pixel RIP 1995 volvemos a ser Dot, la heroína del primer juego. La armonía vuelve a reinar en el universo pixelado, pero el malvado Sibling Lord no parará hasta robar de nuevo la piedra Pixel con la que pretende invadir la realidad. Para luchar contra él tendremos que tomar posesión del mejor jugador de videojuego del mundo real, siendo esta vez el elegido un niño de 9 años llamado David que tiene sus propios problemas. Esta versión para PSVR2 ya no requiere el uso del DualShock 4 para jugar y tenemos la libertad a los mandos que ofrecían otras versiones del título. Podemos separar ambas manos sin problemas del mando virtual con su correspondiente respuesta háptica y distraer a nuestros padres en plena partida o interactuar con los elementos de nuestro alrededor. La parte técnica no ha sufrido muchos cambios más allá de la correspondiente subida de resolución. Una, que sin ser para tirar cohetes, mejora la definición de imagen. Es cierto que encontramos algún que otro elemento dentado, pero el estilo gráfico del juego sabe disimular muy bien esos pequeños detalles, y a fin de cuentas, en muchos casos su ambiente retro y pixelado general hace que nos olvidemos de todo ello enseguida. Pixel RIP 1995 ya no puede presumir de ser una propuesta absolutamente original, pero como toda buena segunda parte, amplía y mejora los aciertos del título anterior que ya nos enamoró hace unos años. La cantidad de momentos geniales, divertidos y cómicos que incluye son la prueba de que el estudio Harbour no ha usado la nostalgia para vendernos un juego del montón, sino para crear una excelente aventura para todos los públicos, hayan vivido o no la fiebre de los videojuegos de los años 90. Los que nacimos mucho antes de que existiera PlayStation encontraremos más matices en la metahistoria de Dota, pero seguro que todos los jugones hemos tenido, tenéis y tendrán una madre como la de David. En definitiva, muy buen juego. Como positivo destacamos que cada capítulo es un juego diferente, sus situaciones y diálogos son tronchantes y la banda sonora que nos acompaña es excelente. Eso es difícil para un sevillano, decir es excelente. Y por la parte negativa o menos positiva, destacamos que no está doblado al castellano y además los subtítulos son difíciles de leer. Y bueno, algunas situaciones que se nos pueden hacer algo repetitivas. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejar tu comentario sobre el análisis o incluso hacer tu propio análisis. Me despido ya, espero me sepan disculpar el acentazo sevillano que tengo y mi inglés anda por caza. Si les gustó el contenido, no se corten y suscríbanse a este canal. Le pueden dar la campanita y todas las cosas e incluso si pueden y quieren apoyarnos a través de Patreon. Un saludo a los robianos y que la realidad os sea leve.